para todos vivientes bienvenidos a un nuevo vídeo de bloody hell vamos a continuar donde lo dejamos que fue en este lugar que no recuerdo dónde es dónde está el mapa aquí no puedo hacer zoom ok me agencié me agencié un mapa no sé si aquí creo que no porque si no sale de mercado hay un camino hacia abajo y este es un camino hacia aquí además estoy viendo porque he veído he veído un pequeño mape de cómo va la cosa bueno se disparen putos si es verdad que esto se teletransportaban me pillo y además hacían auto aim semi auto en juego por poco por poco a ver el regio o sea no 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 infierno sino curación vale y como era para no esto era esto si no recuerdo mal era así hijo de perra me dio dos veces vale hijo de perra era así también se hacen eso que puta casa va perfecto da grachem dan bonita cantidad a ver No, no te puedes teter Vale, el tamaño es lo que importa Tercera no solo pega más fuerte sino más lejos Esto va más rápido, hijo de puta Cúrate, curame, curame, puto, curame A ver Vale, subida Corazao Corazao negro, no Tengo miedo de que coño voy a poder hacer eso Se hacen tepedos hijos de perra No me gusta una mierda Bien, corazón cursado No, eso es lo que significa Ajá Aquí no hay musicota, eh No me gusta este sitio Eh, eh, eh Ni me imaginaba yo que habría por aquí Aquí es por donde he venido, ¿verdad? Que sí Correcto, era para abajo Soy lo que se denomina una persona muy inteligente Vale, de verdad que he abrido por aquí Me lo comí Perfecto Ahí está el tema Ahí estás, puto Contra la puta para ir No te muevas Hijo de puta No me está gustando este lugar No me está gustando este lugar Menos mal que no te hacen daño el contacto Como en otros juegos Creo Vale, uno Dos No hemos mejorado la calavera Me parece curioso En todo lo que llevamos de juego Me ha dado Ah, me ha dado Ah, mierda Me cago en la puta Esta no, esta no vale Esa no vale Me ha dado porque me he salido del juego sin querer No, es justo Vale, hay alguno muy No hay alguno por ahí que pueda matar Aquí había uno de gas He dado He matado Sin mirar Donde pongo el ojo pongo la hostia que te vas a llevar A ver, está por acá Ay, no me puedo curar En serio, un corazón no te da para un corazón Tendría sentido Tu puta casa Y me dio Te puedo casar de teletransportar a mi puta Vale Gracias Te lo agradezco mucho Me gusta como hace pala ¿Dónde está el bicho? ¡Al bicho! No sé exactamente dónde está Pero le estoy dando Ahí estás Vale Vale Vale, a ver Estaría en el límite del mapa Aquí no voy a ver nada Esto supongo que será el abismo de los abismos Así que no vamos a entrar todavía En primer lugar Tenemos que encontrar una X Digo... Joder, en serio O sea, mis balas tienen límite de distancia Pero las suyas no ¿Será hijo de puta? A ver Por arriba A la izquierda A la izquierda A la derecha A esa derecha La de siempre ¿Aquí qué hay? ¡Oh! Ah no, esto es una vuelta Tengo que ir por la derecha Pues ¡Ajá! ¡Puta casa! ¡Hijo de puta! Vale Por aquí tiene que haber más Joder, teniendo miedo Vale Luego está este camino Que te lleva por aquí Que te lleva a Satan A Mega Satan Vale, pero vamos a ir a la X Que nos marca el lugar ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿En serio? Ahí sí Lo he hecho solo y exclusivamente Porque me he empeñado ¿Eh? No penséis que Que había que hacerlo Vale Por este camino Ya sabemos lo que hay Y destrucción Para Satan Por supuesto Me he quedado Me he quedado con una esquina Buena Buena esa ágil Buena Vale Voy a curarme Y me voy a ir al cielo Porque quiero ese corazón Operativo Me tiene que funcionar el corazón ¿Me oíste bien? Me oíste bien ¿Verdad? Pi 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 No quería ser así Pero así hecho Me arrancó la puta madre Voy a comprar el más caro Gracias por comprar Nuestro más Más caro Yo Definitivamente vas a notar La diferencia más cara ¿Dónde hay que tener pollo? Ahora solo tengo que conseguir 300 Y tengo que salvar a todos los pollos ¿Cuántos pollos me quedan? ¿Tengo algún contador de pollo? ¿Y de pollo? De eso supongo que Me alegro Vale Vamos a ir para la derecha No sé si he ido a la derecha En otro momento Pero vamos a ir para allá Porque no sé a dónde me lleva el otro Supongo que me lleva Perdón Se me ha olvidado saltar No No Voy al cielo de abajo Vale Cúrate Punto Cúrate Vale ¿Dónde estoy? Jejeje Estoy jodido Si cae Si 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 Estoy jodido Menos mal Porque no necesito eso Jeje 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 Ah vale Iba a decir Seguí gustando Ayer No 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 Te Vamos a matar A este bicho Primero Vale Jeje Es tonto Rayo de la salvación Mortal No Jeje Todo de vida Y cuidadosamente Calculado Cúrate Jeje Perfecto Perfecto Es una gran cantidad de huesos Para mi colección Estoy Masterizándome esto Vale Vamos a hacerlo lo más recto posible Vale Perfecto Cierro Perfecto No sé para qué me sirve Pero perfecto Vale Me la he comido Obligatoriamente Aparece Esta no me busca Supongo que juzgaron Que si no sería demasiado potente Lo cual Yo estoy en de acuerdo Me he vuelto a salir del juego No es justo No es puto justo No No Me van a matar Me mataron Me cago en su padre Y en su madre Y en todos los que Lo oro Todos Me cago en todos A ver Es evidente Que la de izquierda Es más fácil Que el derecho Aunque bueno Ya tengo lo que quería Así que Me das Vamos a ver Esto que era Vale Más rapidez A la hora de tal Perfecto Vale Ok Vale Luego está Claro Estaba al revés A ver ¿Los podemos encajar ¿Los podemos encajar todos? No, ¿verdad? Porque están en una forma No correcta Para ello Vamos a intentarlo En todas formas No, si me apetece No es que tengamos Prisa para nada Eh Vale Vale De aquí Podría ir Así Qué pena Que no haya para todos Es una puta Una absoluta puta Pero bueno Es lo que hay Tengo el de Más rapidez Así que Suficiente Este es el de Ah, no Este es el de Ese es el de Curación más rápida ¿Este de cuál es? Ah Este era Ametralladora A costa de daño Vale Y este era el de Correr más rápido Vale Ahora las balas Se supone Que van más rápido Yo no sé Si no No noto mucho La diferencia La verdad Vale 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 Me he puesto esto De alguna manera Pero no es ni media De alguna manera Mucho A ver Puta alergia Estamos en primavera Vale Vale Y eso me afecta A mí también Vale Fuera de aquí Vale Vale A ver Aquí a la derecha Abajo En la mierda esta Hay algo Ajá Pringo Te esquive Puto A ver si podemos Llegar aquí Nacho Ahí está De forma Ah vale Ya está Vale No ha merecido la pena Tenemos 10 de 18 ¿No? Acaban de aparecer Acaban de aparecer Creo que sí A ver Tu puta casa La casa Oh coño No Claro Aquí pueden Vale Que me muriciono A ver Aquí había algo Que tengo una pequeña chuletita Y la garganta muy seca Vale Aquí no hay nada Vale Vamos a ver Uy Aquí Vale Vamos por acá Ya iremos para otro sitio No os preocupéis No os preocupéis Ok Hostia No 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 Ah Encima dos Que guay A ver Al menos Sus ataques No No te buscan Por lo que estoy viendo No le ha dado a nadie Guay Bueno No se te transportan Ah sí Sí Se te transportan Vale Dos Tres No Hostia Esa 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 Ha sido Pura vida ¿Eh? Menos mal que no hay Pulldown De esta mierda Así me toca Vale Vale Cúrate Fuege Me cago en la Vamos 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 Me cago en la Reciclar bosses está muy mal eh, no os recicléis bosses, no molan, ¿dónde está? Vale, esta me vale y me la merezco. Vale, cúrate, cúrate. Casi me la como porque si eh, no os penséis que, no sé dónde están, ahí están. Me la comí, me la puto comí. Estoy a dos, estoy a dos, desde luego tengo que estar en tensión para jugar como es de vida eh, me cago en la puto. Vale, uno menos. Ha murido y no me he dado. Al menos va a haber mucha menos mierda en pantalla. Y proyectiles. Ya salgo. Eh, 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 eh. Toma y me meto de cabeza como un subnormal. Muy bien. No me han dado nada. Eso no está bien. Cúrate puto. Cúrate. Vale, vamos a ir por la derecha porque hay un pollo por la derecha. Que no me salgan otra vez los putos estos. Ah, bueno, no, son miniboss, no nuevas. Vale. Me decía yo que me estaba... Esto estaba muy tranquilo. Después de mierda. Y aparte está oscura eh. Incluso para ser el abismo. Vale. El tío está ahí. ¿Por qué me vengo por aquí? Buena pregunta. Muy, muy buena pregunta. Eh... Porque sois un humano. Entre otras cosas. No es la única razón, sino la más importante. Es extremadamente importante. Bien. Menos mal que no me matan. Venga. Si me meto aquí y vuelven a aparecer, no, ¿verdad? O sea, en todo el medio. En donde sería el trigger. Eh, no quería hacer eso, pero... Que no, coño. Ahora. My gosh. ¿Cuántos me quedan? Ocho. Efectivamente. ¿Me dará algo? ¿La polla esta? Es una muy buena pregunta. A ver, antes de irnos a por ese, vamos a ver si nos da algo la polla o no. Yo espero que sí. Espero que sea la polla. ¡Ja, ja, ja! Qué chista, como Dios. Eh, qué pasao. Que ni siquiera se oye su disparo ahora, de repente. Vale. A ver, me curo. Uno. Y uno. Mierda, como llego aquí. Vale. Tengo que llegar de un poco más abajo, seguro. Eh. No llame. Y... tan seguro. A ver, también. Vale, me quedan 7 ¿Cuál es 7? Es una muy buena pregunta Creo que por aquí ya no hay más Sí Hijo de puta, la puta rana, huevos Necesito también Ah, claro, es verdad que esto era el agujero Ahora tendría que ir por allá O puedo hacer así E ir así Eso también me vale Vale, quiero el otro El otro corazón que me falta Que en principio me falta un corazao Un corazao En principio me falta un corazao Tengo aquí este ¿Por dónde se entra esta mierda? Triple shot Vale, pero este ¿Por dónde se entra? Heiden Laboratory ¿Cómo coño entró al Heiden Laboratory? Ah, no, espera Es esto de aquí No, eso es otra cosa Vale No sé si tengo entonces Se supone que hay aquí Ah Esta forma de viaje rápido Es lo que viene siendo una mierda Una mierda muy, muy grande No sé si habrá postgame Por eso lo estoy haciendo ahora Y de esta manera no quería ir aquí Se supone que ahí arriba hay un tile de estos Porque no sé si ya lo cogí o no Y para eso estamos aquí Para averiguar si no Creo No sé si ya no Imagino que todos estos ojos son O de Dios o del demonio ¿Verdad? Bien Un grado de slot ¿Qué pasa aquí? Vale, perfecto Vale A ver ¿Qué me interesa? Este me puede interesar ¿Era así? O así O quitar estos y poner este Si lo quisiera A ver Vamos a probarlo No está mal Aunque Aunque la fuerza es evidentemente inferior Es evidentemente inferior Y No solo es inferior Sino que además está por debajo Y este 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 Bueno, no lo puedo probar Vale Si me meto Este por el culo Este es Ah, no Se mueve más rápido Y este aquí Vale Vale Este No, no tengo una licencia Y tú para acá Vale El siguiente será Ese de ahí Vamos a Hacer esto de acá Yo lo podría hacer Uy Me impido Lo que podría hacer es Que esto fuera así Es feo de cojones A ver Necesito una forma eficiente Por Dios Por Dios Eficiente y cuadrada Me gusta el cuadrado Luego sería Este asado No 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 me lo puedes hacer Esto Puto No puedes hacerme esto Pibe Boludo Puto Hijo de perra Toma huevo No podés No podés Bueno Pues se queda así Yo que sé Se queda así Yo que sé Tú Ah, no, no Aquí Dónde era Bueno, lo que sea A ver Según la imagen ¿Dónde hay un corazao? ¿Dónde hay un corazao podrido? Ese ya lo hemos cogido Este ya lo hemos cogido Este no ¿Y este tile lo hemos cogido? Sí, esta sí Creo que sí Creo Vamos a verlo Se le ponen los ojos en blanco Tronco ¿Dan miedo? Ah, coño Que se ha ido a tomar por el culo Aquí se supone que había uno No sé si lo hemos cogido ya Creo que sí, ¿no? Me parece Uy, este no lo hemos cogido Ah Ah, con Con vida crítica Más poderosa Más poder Powerful 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 Vale Ahora que sabemos Cómo irnos para acá Te morís, te puto Creo que ese no lo habíamos cogido Creo Este que hay por aquí a la izquierda Creo I think Sí, por aquí no hemos pasado Ah, bueno Sí O sea, lo tenemos Pero Ah, bueno A lo mejor lo tenemos Porque sí Este punto Madre Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Eh, eh, eh Te lo esperabas No os lo esperabais Eso, eh Hay uno por ahí ¿Y dónde más había? ¿Dónde más había? Aquí Y por qué las ranas son del demonio No lo entiendo Ojo de puta Más dado Y por qué los cerdos son del demonio Tampoco Bueno Eso es un poquito más normal Pero Un poquito más normal En el sentido de que lo he visto más Como representado De demás Que también se tiene Al cerdo Como un Hijo de puta Maltadito Vamos a matarlo Ah, hijo No sabía que Que Resulta que no sabía Que me tenía que atacar Simplemente estaba atacando Al azar Porque sí Bueno Ese me va a dar Perfecto Esto es mío También Uy Esto también es mío It is indeed mine Perfecto Oh, que hay otra por aquí No digo la rana Me refiero a Cruz Cruz de santo Me sorprende Me sorprende Enormemente ¿Cómo es que no me he dado cuenta antes? Tan subnormal soy Esta parte de aquí ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué aquí no he entrado? Dos y tres Y munición Con mucha fuerza De hecho Es curioso Aparece Aquí no se ha parecido Como que estuviera rota No se ha parecido Ese 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 Un Está Es Esto de aquí por interactuar con un pozo curioso curioso por aquí no me suena a ver pasar por aquí macho pero lo más mínimo hay una estatua que está pasando aquí pues dejad de mirar mi hostia supone que hay aquí a lo mejor aquí había donde estoy estoy aquí aquí había aquí había algo no es esto de aquí aquí hay un corazón que ya lo hemos cogido hemos cogido al pollo que estaba ahí vamos a ver corre perra corre si hemos cogido el pollo hemos cogido el pollo por aquí ya hemos pasado bien vale esta zona yo creo que está al 100 estaría bien que tuvieran un pequeño contador tepe pequeño diminuto que me dijera si está entero o no o si me faltan cosas no que cosas ni dónde están obviamente pero que me dijera que me faltan cosas estaría guay vale bueno por aquí hemos pasado vale creo que el jaiden está el jaiden está 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 este es de color oscurito lo mejor es todo yo creo que está es al principio aquí hemos cogido la cosa si no si aquí lo cogimos vamos a irnos por aquí o por aquí por ah no esto era de pasar de aquí aquí creo y esto aquí para dónde era esto para dónde era a lo mejor era para lo que yo pienso vale de dónde estaba la x vale a punto de llegar a los 500 me puedo comprar la otra cosa sólo para tenerla porque tampoco tampoco tanto tampoco para tanto vamos a ir por aquí creo que a la derecha nos viene cojones no sé si cogimos al final el primero de todos lo cogimos o no llegamos a coger esto es su vida no sé si no yo no y en abria aquí y raro me resulta extraño confuso incluso confuso y claro porque por donde subo y claro como bajo entonces ahí tengo la duda ya como llegó para allá o no sé si cogimos el corazón que de aquí bueno eso lo veremos a otro momento tengo que llegar ahí con coño llegó ahí para acá debajo aquí a un círculo más bajo del infierno esto también baja no sé si no sé si como paso ahí como como con el paso vale bien venga vamos nos voy a cancelar la animación de mierda me gusta eso me gusta el más cercano supongo que es éste vamos por la izquierda vamos por la izquierda claro como éste no podemos o no hostia 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 donde coño se va Sí, un secreto muy secretísimo Ah, bueno, pues a lo mejor sí Porque no sé yo si por aquí hemos ido Ouch Ouchi Hola Sí, me parece que por aquí no hemos ido Ah, sí, sí hemos ido Cojones Si es por donde se llega Se llega aquí al bicho este Qué coño O vale Que cojones Me ha sonado aquí Se me mentira aquí, me goña Curiosidad Ah, vale, he derrotado esto Podría haber huido sin querer No creo Vale, por aquí podemos volver No sé si ya lo sabía o no Es posible que sí Porque esto no está escondido precisamente Es simplemente que yo me he olvidado Vale ¿Cómo ya no sé? Por cierto, tengo uno más de estos Vale, aquí tengo un camino ¿He ido por aquí? ¿He ido por aquí? No sé Sí Vale, esto mucho es de aquí Esto mucho es de acá Joder, ¿cómo llevo ahí? Hijo de puta Tendría que venir desde aquí Pues nada, una pérdida de tiempo Vale, ahora vengo un momentito Chao Vale, por aquí estoy Vale Vale Para empezar No sé si es el emojico Siento por tardar tanto Pero quiero tenerlo todo Y me cae Puto Sí Me caí Jesús caí Vale Creo que sí Me cago en la Ahora Podrías, por favor No golpearte No golpearte Vale Contra las cosas Efectivamente Ya está Ya está cogido Ya? No cuentan esto como Vale Vale Bueno Por Dios Vale En una carga bastante rápida Curioso Vale Por aquí nada Vale Estoy volviendo a intentar quitar la animación Pero no soy capaz Ay, por Dios La coca Vale Vamos a ir por aquí A ver si puedo llegar Para Y ahí también Curioso que esto no me deje ver What? Tengo puesto la mierda esta No, no Si no quiero ese Espera 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 Un nanosegundo Porque Si se confirma Algo que estoy pensando Me voy a alegrar Mucho A ver Me está usted diciendo Me está usted Caballero Indicándome No Porque este no No está Tal Que por alguna razón Que desconozco Que por alguna razón Que desconozco Por la derecha Voy a ir Mientras toque Los huecos Tengo el poder Porque si es así Que estoy viendo No No es el caso Aparte de este Por alguna razón Que desconozco Ah, bueno Me ha golpeado Vale Por aquí No puedo pasar ahí Pero Vale 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 Este es el lugar Que yo quería entrar Que yo quería entrar Vale Tengo que pasar Para allá Espérate un segundo Vale Aquí ya creo Que encontramos Al pollo Creo que sí En cualquier caso Vamos a romper la pared Por alguna razón No parece que Le rompiesen He encontrado otra Magnífico Perfecto Yo creía que sí Pero parece que no Toma, toma Que es por aquí ¿Esto dónde me lleva? ¿Y esta zona? Aquí hemos ido ¿No? Sí, aquí hemos ido Es que me está sonando Esta zona Eso es lo más raro Que aquí ya Es como que aquí ya está Y eso me resulta Cuanto menos extraño Que te calles A ver Tú por un lado Tú por otro Bueno Es que es muy extraño O sea Esto está funcionando Es como si Tuvieran algún tipo De atracción ¿No? ¿O soy yo? A lo mejor soy yo Que soy tonto No super Sé Es que Vale Es que Fíjate O sea Estoy teniendo Lo de la velocidad ¿No? No, coño Que eso es otro No, este es este Sí ¿Qué cojones? No, pero se me ha quitado El escudo ¿Qué coño? Aquí está pasando Algo muy extraño Pero que es muy, muy extraño Muy extraño Lo tengo quitado Así no entiendo qué ha pasado y creo que lo ha vuelto tonto pero bueno no me importa tengo el poder vale cuál me faltaba comprar y dónde estaba que no me acuerdo vale la entrada no de hecho de la entrada ya lo tengo este de aquí lo cogí creo que si no lo llegué a coger lo hemos visto antes no sé si el de aquí lo llegué a coger tampoco y se supone que hay un pollo aquí que si este es el pollo que no puedo coger no tengo que ir por abajo pero por ese de ahí creo sí porque por aquí no es por aquí no ha ido qué coño da igual es aquí donde tengo que ir vamos abajo hostia que se ha quedado tonto eh es ahí donde tengo que ir se ha quedado muy tonto tengo que reiniciar hostia que si se ha quedado tonto muy tonto a ver espérate un segundo no debería haber salido y vuelto atrás debería haberlo hecho legítimamente a ver ahora ya sabes quedado tonto no sé si por aquí fui en algún momento no bien ariel's accuracy la precisión de ariel vale este no lo he cogido tan curioso puedo empujar ok si doy así puedo ir no sé si esto es un bug pero este bug me gusta sé que lo es vale este ya está a verlo a verlo a verlo joder macho la precisión de ariel realmente tiene la misma forma que el otro pero vale por casualidad me baja la no no me baja en nada no me baja en nada no me baja en nada por aquí aquí no pero hay un pollo hay un pollo no he ido por cierto por cierto por cierto ya he abierto esto espero que se haya guardado sí creo que sí vale por aquí abajo es que no sé si lo terminamos de hacer y en el sitio este hay cosas que me interesan para empezar vamos a matar al cerdo este vale a ver el mapa me dice que para abajo hay algo interesante no sé si lo he cogido ya o no sí ahí está un coño ah vale es tan fácil como ir por aquí a menos lo parece aquí abajo ah no esta es la vuelta vale eso no lo tengo lo tenemos que conseguir rechar no vale supongo que tenemos que seguir el hilo este esto no es nada curioso aquí hay algo o no habría algo no esto nada aquí llegamos a valia vamos a destruirte vamos a destruirte vale donde están ¿dónde estáis? vale puto láser puto ojo de mierda 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 fuera 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 ¿dónde está? fuera ¡Uy! ¡Fuera! 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 ¿Cómo coño estoy haciendo ese rayo raro? O sea, de vez en cuando es como que me sale el rayo este así mientras estoy disparando esto Y lo quiero, lo quiero, vaya que si lo quiero Si puedo lanzar un rayo de verdad cada cada pocos segundos mejor Vale, eso por aquí, por abajo Hay algo, algo que quiero Con todo mi ser ¿Pero por aquí a la derecha? ¿Huesos? ¡Huesos! ¡Richard! Vale Ahí Por abajo no hay nada ¿Dónde estoy? Ahí estoy Explotaron Bloody Trinity, la trinidad de la sangre Dos balas adicionales Que hacen menos daño Cada vez que disparas Uy, y esa Y esto de aquí abajo ¿Qué hay? No Este Pokémon es resistente Me caí, güey Perfecto Perfecto Fuera de ahí, puto Eje Vale Vale A vuestra puta casa ¿Dónde estaba el ZZZZ? Creo que estaba... Joder A ver A ver Quiero probarlo No sé cuánto va a ocupar Creo que te es por tres Vale Vale Ah, mucho menos rango que le den por el orto Así de simple Vale Nos volvemos a morir Debe ser Abajo Vale Había 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 ¿Era este de aquí Donde estaba el ZZZZ? ¿Puede ser? ¿Es posible? Quizás Me lo quedo. Buena suerte. Perfecto. La fuerza de Mikael dispara tus balas con el poder a fuerza de Mikael mismo. Esta mejora hace que tus balas hagan mucho más daño, pero cuando estás en tu último alimento. Qué putada. Bueno, no importa. A ver si importa. ¿Cuántos pollos me quedan? ¿Cuántos pollens me quedan? Still 6. ¿De coño están? Aquí ya no está. El tío este que ya lo hemos localizado. Aquí hay uno. Tenemos que volver por donde hemos venido. Nos vendrá bien. A lo mejor conseguimos 300 y nos quedamos sin... Sin... Vale. Aquí arriba a la izquierda se pone que hay uno. O había uno. ¡Ah! ¡Ah! Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. No sé si lo he visto en alguna otra ocasión. Pero en esta lo he visto. Vale. Eso es. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. ese fue que algo más por aquí no pero me quedan 10 y ya me puedo purificar por aquí no pero 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 aquí se supone que hay un pollo esta tila la conseguimos está aquí se ha conseguido creo que la he mirado antes pero de aquí la conseguí joder pues no ahora sí vamos para allá perfecto el pollo el que hay aquí arriba hemos conseguido antes se me olvidan las cosas no lo sé vale tenemos 328 creo que de comprar ya está ya está bien no por alguna razón he dicho este no lo quiero coger a lo mejor no lo he visto por aquí vale ese pollo ya está ese pollo ya está creo a lo mejor este pollo de aquí no está aquí hay otro pollo y aquí hay otro pollo y eso es probablemente posible que no esté y la de la cruz de esta patina 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 y la de la cruz de la cruz de esta patina que no tenga ningún logro por conseguir todos los corazones creo que no me falta ningún Aquí se supone que hay uno ¿Lo he cogido ya? ¿Es el que he cogido? Sí, ¿no? Es el que he cogido así Estoy subnormal perdido Estoy subnormal profundo Subnormal profundo Ya va abajo ¿A dónde voy a ir? Pues es aquí Y aquí Entonces voy a ir por aquí Y me voy a poner ya el sitio Quiero esto Ya podría tener este Pero bueno Eso es lo que se denomina un chino Vale Sí Sí, sí, sí Todo lo que tú quieras Sí, no No hay coje Ya ni el sitio Ni putísima ¿Verdad? Bueno Uno, pero Quedan tres Ese de ahí ya no está Ese probablemente tampoco Tampoco lo tenga Muy probablemente Dejame en paz Gracias Desde aquí Sí, creo que desde aquí es más corto Que he escondido Que he escondido a esta parte Corre, 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 corre Uy, mira Por aquí no es Pero por aquí sí Ah Esperen un segundo Si hago así Y me la conmigo Sí, por aquí arriba De hecho podría haber ido para arriba directamente Arriba a la izquierda No me estoy, ya lo tengo Curioso No me lo he esperado Esto está, esto está El de aquí está Hay otro Ahí Auxi Mezukai Hay otro Aquí Y Aquí Ok, por ahí Hay otro Ahí Pero no sé si lo tengo O no lo tengo My Ok Medio Voy Medio Deberían dejarme teletransportar Solo me quedan tres Cogemos todos los Hoyos Y no Nos guiamos Bueno, este no sé cómo lo voy a coger Sinceramente Este no sé cómo coño lo voy a coger No hay nada aquí a lo que me pueda agarrar Desgraciadamente Oh ¿Y si es con el Recharge? Este ¿Y si es con el Recharge? Por aquí no puedo ir Ah, fuck Esto me cae aquí abajo No arriba Entonces la forma más rápida sería esta Vale Lo voy a mirar Un momento Vale ¿Cogimos a los dos que hay aquí? No sé si cogimos a los dos que hay aquí Vamos a comprobarlo Ese no sé cómo sacarlo Bueno Me había dicho que lo iba a mirar Y no lo he mirado Porque sois un normal No me lo tengáis en cuenta Vamos a sacar a todo lo Obvio De aquí Y luego Lo dejamos Venga Eso me quedan tres Yo creo que sí conseguimos a los dos Pero es que Voy a ir por aquí Coño Cojas Guiño, guiño Codo, codo A ver No, creo que no Creo que no Creo que por aquí no No he pasado mucho Bueno Esto lo podemos Abregar Hola Puto Porque esto Y Jo Porque estoy luchando Esta sí Es evidente Que no la tengo Por que luchar Soy tonto O sea Soy tonto Tan tonto No lo sabía yo Aquí Aquí Ajá 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 Joder Vale ¿Por dónde me llevará? 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 controlado. Me. El camino secreto es este. Que no sé si lo descubrí o no. Creo que sí. Estoy por aquí en teoría. En teoría. Los pollos. No sé si los llegué a o no. En teoría. Tenían que estar aquí. Vale. Si los copié. Ya me las cogí a esos pollitos. Y no vine a codo a codo. Es una putada porque aquí no hay... ¿He matado a alguien? Sí, he matado a alguien. Dejeme en paz. Puto. Dejeme wey. Ahí está. Dame. Pues que hit bomba ahora tiene eso. Vale. Por aquí es una puérdida de tiempo. Es bueno saberlo. Vale. A ver. Una putada porque tengo que llegar al... Bueno, eso ya es más normal. Pero bueno. Una putada porque tengo que llegar. Ahora. Vale. Por ahí ya estaría todo. Ahí ya está todo. Bueno, ahí me falta... Aquí también está todo. Aquí también está todo. Está esto. Está esto. Está esto. No, me falta uno. En el abismo me falta uno. Y eso no puede ser. No, puede ser. Me falta aquí esto. No lo he cogido. No me suena haberlo cogido. No lo he podido. No me han dejado. De verdad, ahí está. Eso es como que vienes de arriba. Pero, 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 pero eso es mentira. Eso son mentiras. No. Deja, puto. Está puestas aquí, pues. Deja. Deja. Death man's trail. El no sé qué de hombre muerto. Deja. Deja. Dejas. A ver. Dejas una bala. Cada paso que das. Puede ser. Eso es lo que he entendido. Anda, mira. Esto ocupa uno. Qué casualidad. Vale. Vale. Voy a ver cómo consigo al pollo ese y me quedan dos que no sé cuáles son. Y lo vamos a ver ahora. Vale. Creo que sería... La zona esta de aquí. Creo que sería... Aquí. Vamos a probar a ver. Sí. Seguramente es este de ahí. Vamos a quitarnos a este de aquí para que no nos toque los huevos. Probablemente es este de aquí. Vale. Me quedan dos. Dos. Bueno, que ya sabemos cuál es. Cuál es uno de ellos. Llevamos aquí. Perfecto. Nos quedan aquí. Perfecto. Vale. Ah. Ah. Uy. Vale. Este sería otro. Vamos a ver. El siguiente. A ver. Vale. A ver. Ya sé que... Este de aquí... A ver. ¿Dónde está? El que tenemos por aquí... Sí. Eh... Se consigue con un... Park. No sé cuál es. O sea. Sé que se llama... Hostia. El... 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 A ver. Vamos a ir aquí luego. Y el otro es en la zona de... De tal. A ver. A ver. Hay uno que se aponga. No. 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 Speed. Extend. Bloody Trinity. Hay uno que te... Hostia. Eso ahí está mal puesto. Sí. A ver. Por un momento me he quedado tonto. Pero bueno. Esta zona ya la hemos descubierto. Eh... A ver. A ver. Es la que se llama... Es la que... O sea. Es la que se llama... Es la que... 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 se supone que debería haber... ah, esa de ahí. tengo que llegar a esa de ahí, a lo mejor esa de ahí, es la... tengo que llegar por el lado derecho, o por abajo, por arriba, por arriba, por arriba, tengo que llegar por arriba, me apuesto lo que quiero es que tengo que llegar por arriba. Tengo que llegar... ah, no, tendré que llegar por aquí. Tendré que llegar por ahí, no sé. A ver, a ver... Cago en la... A ver... Voy a tener que llegar por aquí. Ah, vale. A tu puta bala. Ah, I will trigger when you kill an enemy, y que... y va... ¡Uh! Un montón de balas van a salir disparadas del... del morido. Me gusta. Por aquí, gracias. Vale... Está en paz, por favor. Vale... Ese... Ese no era el que tenía que ir a buscar. Me vale. Mmm... Mmm... No creo que... A ver... A ver... Esta hace que, cuando matas a un bicho... Tío, este es cuatro por... Es este, cuatro por... Cuando matas a un bicho, explote en... en muchas cosas. Este por... Eh... No quería hacer eso, pero me vale. Vale... Ese no es. Es... Eh... Voy a ir para arriba, a ver si es... Ah... No, este es por la... Este es por aquí, mira. Es por aquí. Es por aquí. Es uno que está aquí. Sí, 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 sí. Está aquí. Está aquí. Y llego más rápido por... Llego más rápido por... Por, 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 por... Por, 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 por. Por, 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 por... Llego por aquí. Por aquí. Por aquí. En la derecha... Ay, no, que este es por... Este es hacia arriba. No sale el mes. Joder macho. Déjame de transportarme entre puntos, hijo de puta. En vez de hacer esto, todo el lado. Me pierdo un huevo de tiempo. creo que es uno que está aquí vamos a ver no sé si ese lo he conseguido ya o no se marca nada en el está en esta zona eso sí que es la zona de dar saltos como un puto loco pero no es exactamente aquí y no es en esta zona creo que es uno que está aquí arriba no sé puede ser puede ser es posible que sea no sé si yo lo he cogido o no no ese es este a lo mejor es este de aquí en realidad lo mal resultaría pero a lo mejor es este de aquí el que me falta vamos a ver si es posible es muy posible no es no se supone que está no está aquí está sí bueno se supone que estaría por aquí no está aquí está aquí no está por lo que asumo que ha sido rescatado no sé si es donde coño es donde coño es como sea que pueden ser varios sitios pueden ser punto varios puntos sitios tronco ahora voy a volver a mirar a ver si hay una pista vale ya sé cómo conseguir el aquí necesitamos una cosa que está aquí un park vete a la policía a ver a ver a ver un momentito que no sé a donde estoy ah estoy ahí a a a a a a a a a ay me he murido vale voy a ir ahí y ahora vuelvo estamos por aquí estamos por aquí estamos por aquí vale necesitamos esto ahora lo leemos ahora lo leemos ahora lo leemos bien vale a vamos a vale eso nos falta encontrar uno, creo que es el del abismo creo hay think pero no estoy seguro vamos a quitar uno lo que sea este se debe de el rebotador de hecho este porque esto nos viene cojonudo este este vial te permite pum te permite una puta mierda a ver creo que voy a necesitar el ametrallador donde estaba el ametrallador este vamos a quitar esto este es el bueno perfecto 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 creo que ahora se va así a ver en algún momento golpearé yo imagino que sí ahí está vale me falta uno el del abismo creo que es creo supongo supongo a ver vamos a dejarlo todo como está vale mi cielo ya está aquí y vamos a ir al abismo porque en el abismo hay dos y creo que solo hemos cogido uno creo que sí en el abismo estaba uno aquí hay uno ahí y otro aquí no sé cuál es el que hemos cogido voy a ir por aquí porque a lo mejor hemos cogido el de la derecha o no no lo sé si no salto es complicado si no salto a tiempo es complicado ok 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 si no te crees que va curate y curate vamos creo que este sí que lo hemos cogido pero aún así voy a intentarlo por si acaso voy a ver si es este no no si este ya lo hemos cogido vale si no es este entonces es el de la derecha el que nos falta y voy a ir por este camino que es más rápido para salir vamos a salir no para llegar al sitio que tenemos que ir vamos vamos bicho del demonio del demonio como dicen los ancianos a ver porque todo para llegar a una puta voy a tener que poner el de la velocidad voy a tener que poner el de la velocidad ¿por qué no me dejan volver? Si me dejas envolver Hijo de puta Tip Yo confío, yo confío Creo que me mataron antes de conseguirlo Pero aún así Vamos a ver Madre de peli Ah, que no me toquen Que no me toquen No me toquen No me ha dado No me ha dado Hola Au Ah, puto Si que me Vale Vale, entonces estos dos no tenemos Pues cual coño me falta Tronco Voy a hacer esto porque Porque tarde Hasta, no me voy de aquí Hasta que no encuentre el otro Ah, se ha vuelto a la mierda Vale, voy a buscar Y ahora vengo Lo he encontrado Es este de aquí El que no El que me falta A ver si Vamos a ver como llegamos a él Vamos a ver como coño llegamos a él Porque tenemos que ir desde aquí abajo O sea que tengo que llegar desde ahí Desde a tomar por el culo Aparentemente Ah no Ah no Desde aquí Vale 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 Mierda Perfecto Vale, ya estamos Ahí ya estamos Perfecto Volvamos al cielo A ver si me dan algo Tengo a todos Tengo a todos los Hoyens Ah, gracias por encontrar Todos mis Mis pequeños No podía estar más agradecida Gracias a ti Todos están Sanos y salvos Y no tengo que estar estresada Nunca más Estar estresado Puede hacer que uno No se vea como es ¿No crees? En cualquier caso Tengo un regalo para ti Quizá no sea mucho Pero espero que puedas Encontrarle valor Buena suerte Haz Y muchas gracias Ej El huevo ¿Qué vino antes? ¿La gallina? O el huevo ¿Aquí tengo alguna alquimia? No, no ¿Me puedo equipar el huevo? ¿Y qué coño me da el huevo? ¿No hay alquimia aquí? Pues eso es un fallo Vale Como ya vamos a terminar En el siguiente capítulo Va a ser cortísimo Seguro Porque creo que lo he encontrado todo Vamos a ver Que me da el huevo Esto ya me da Disparo huevos Toma ya ¿Esto qué me da? Cuando matas A lo mejor me viene bien Fíjate Y este layout Me viene guay Pero bueno Eso lo comprobaremos En el siguiente vídeo Muchas gracias Por haber estado aquí conmigo Por haberme acompañado Durante este vídeo Recordar que en la descripción Tenéis gracias Tui disco y twitter Y chao Que no me despido como debo Adiós